Buenas tardes, mi nombre es Adriana Crema, soy hipnoterapeuta de la Academia de Luis Fernando. Es por eso que cuando vi que le ofreció este curso, que estaba dando este curso, no dudé en hacerlo, porque realmente, a pesar de haber estudiado todo en la carrera, todo en la academia, necesitaba como organizar y aprender un poco más de cómo aplicar para ciertos casos todo lo que había estudiado en la academia. Entonces, el curso para mí cubrió todas mis expectativas, no solo por el contenido. Bueno, haber conocido y haber sido un curso que lo estudiamos en vivo fue excelente, porque realmente Luis Fernando, si ya de por sí, en la academia o en el Zoom y todo, es increíble cómo explica y todo, personalmente, el curso en vivo con él, bueno, realmente es un lujo constantemente de aprendizaje, de esto sí, esto no, cuando hacíamos las prácticas, mucha práctica nos dio, esta es la forma que te tenés que poner. Para mí fue como un máster en hipnosis. Y sí, realmente creo que alguien que está en la plataforma y tiene la oportunidad de hacer el curso, o no que no esté en la plataforma, la información que él da en el curso es muy completa y es realmente como para salir diciendo, puedo lograr esto. Si bien la práctica, hay que poner un poquito más de práctica después, acá la práctica fue buena, hemos practicado con los compañeros constantemente y él nos ha dado recomendaciones en el momento. Yo ahora, bueno, mi idea es, cuando ya llegue a mi lugar de residencia, bueno, yo ahora estoy atendiendo online, pero creo que me faltaba mucha seguridad para poder promocionarme más, estaba un poco como oculta. Y esto, he estado acá y me doy cuenta que me voy mucho más segura, confiada conmigo misma por todo lo que he aprendido. Así que, bueno, nada, un millón de gracias a Luis Fernando por este curso, por su cercanía, por cómo se implica. Ya hemos pasado no solo unos días de cursos, sino unos días entre el grupo y él también, o sea, todos, después del curso, salir, divertirnos, que, bueno, hace todo al entorno y de que uno esté bien, contento y cómodo, ¿no? Bueno, muchas gracias Luis por este curso.